Y anoche en el marco de su programa televisivo, el periodista Carlos Valverde ha vuelto a referirse a las denuncias de corrupción, a los hechos por Gabriela Zapata en el gobierno y también a las últimas declaraciones del vicepresidente Álvaro García Linera. Uno no tiene la culpa de que los del gobierno sean corruptos en su gran mayoría. Deben haber algunos que no lo son. No nos vamos a buscar, no me voy a poner a buscar los no corruptos por la simple y sencilla razón de que estoy convencido que el no corrupto está cumpliendo con sus funciones. Que la señora Zapata haya sido casi la dueña, usaba hasta vehículos de gestión social. ¿Se dan cuenta? Ella no podía ir a otro cargo. No, tenía que ir al cargo de primera dama. ¿Y esa es culpa nuestra? Diciendo la verdad se componía esto. El problema es que no quieren decir la verdad. No quieren asumir, ok, le pelamos, le pelamos. Frente a eso es mejor agarrarlo a Valverde, como si a Valverde le importara. El que está desesperado por el asunto político es don Álvaro Marcelo García Linera. Porque sabe que en la pérdida de Evo Morales tiene la posibilidad de ser candidato a la presidencia. Entonces le ha dicho a Evo, viejo, yo me voy a tirar contra el que aparezca. Y mira vos, lo estoy haciendo por vos, solo yo. Yo soy tu sucesor. Yo soy la persona que mejor te va a cuidar la gestión. Aunque yo personalmente estoy seguro de que no tuviera ningún problema en negarlo antes que el gallo cante tres veces.